¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy, primera ruta del año con paisaje de nieve. Nieve en los bordes, en las orillas de la carretera y demás y creo que unas vistas que os van a gustar bastante. Hace aire. La verdad que aunque parezca que está frío, 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 hace frío, pero no es nada exagerado. Es más, la sensación del aire que sí sopla fuerte. Y vengo de León, de la provincia de León, dirección Asturias por el puerto de San Isidro. Ya veis que estampa. Esto solo se puede grabar ahora en invierno. ¡Gracias! 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 Y aquí estamos, ya veis, a 1520 metros. Y este es el pueblo de La Raya Ya veis la nieve que hay Y ahora en el descenso Hacia Cuevas Tendremos una vista Yo creo que de las buenas Espero que os guste Gracias por ver el video La carretera Como podéis ver Está preciosa Hay mucha nieve en el borde Pero la carretera La carretera en sí está bastante seca No hay que confiarse mucho Por las placas de hielo y demás Llegado ahora el invierno Pero está muy buena Y hace un día espectacular Así que hay que aprovecharlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! era amable. No sé si lo apreciasteis, pero el de la furgoneta que iba adelante nos mandaba, nos hacía así, nos mandaba ir más despacio y era precisamente porque había un podenco ahí en medio de la curva. Se agradece. ¡Suscríbete al canal! Por aquí, por estas zonas que no entra el sol, más precaución. Puede haber hielo. De hecho, puede haber, no. Lo habrá. ¡Suscríbete al canal! 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 De la pequeña ruta que hice hoy Entre Bueno, la primera nevadita Del año aquí en En San Isidro Espero que os haya gustado el vídeo Y nada, muchas gracias por estar ahí Y hasta luego chavales